Cariño, te extraño y quiero besarte Y te extraño tanto Tu toque de amor Sacas lo mejor de mi Vuelves siendo de regreso a mi Porque te amo tanto Tu toque de amor Cada vez que pienso en ti El amor llega a mi Pero tú ya no estabas aquí Cariño, te extraño Y quisiera que estuvieras aquí Porque te extraño tanto Tu toque de amor Nadie es más importante para mí Nadie es más cercano a mí Porque te amo tanto Tu toque de amor Cada vez que pienso en ti El amor llega a mi Cariño, te extraño y quiero besarte Y te extraño tanto Fue amor a primera vista Y cuando hablé con ella Y cuando hablé con ella Fue el comienzo de una gran amistad Solo pensaba en ella Cuando llegué con ella Cuando llegué a la ciudad El amor estaba en mi cabeza Dijo por teléfono Que me deseaba bien Que me deseaba bien Hechizado escuchándole Hasta que colgué Me di cuenta que He estado muerto por tanto tiempo Recuerdos con ella Recuerdos con ella Se desvanecen Pensando siempre en nuestro amor En días del pasado Siempre nos juntábamos Era la chica más genial de la ciudad Cuando la veía los ojos Todo estaba bien Hice un viaje en mi mente Veía su belleza Y ella fue muy linda Esos fueron buenos momentos Nos veíamos todo el tiempo Me sentía como un niño Me encantaba verla sonreír Cuando yo tocaba piano Estaba tan inspirado Siempre la pasé muy feliz La última vez que nos vimos No lo puedo olvidar La amo tanto no lo puedo ignorar Su respuesta Fue decirme que Ella estaba bien Todo parecía normal El amor era tan real Tan difícil de ocultar Tan difícil de ocultar Cuando estoy viajando Cantando sobre ella Recordando esa bendición Recordando esa bendición Jugamos el juego del amor Ya nos perdimos Entonces si hay otra solución En nuestros sueños Podría ser Hasta que conozcamos Hasta que conozcamos Alguien más Hasta que conozcamos Alguien más Llegué hasta aquí Llegué hasta aquí Y creo poder lograrlo Mi corazón se rompió Y no puedes romper Un corazón roto Fui a tocar la puerta Pero ya no me amas más Yo no me puedo rendir Solo no sé qué hacer al respecto Podrías decir Podrías decir Que tú me amas Para así poner Un final feliz A esta canción Fui a tocar la puerta Ya no vives Ahí más Es solo un recuerdo O es porque estoy loco Por ti Si no hay amor Yo no puedo creerlo Mi mente está rota Y solo tú puedes Aliviarla No recuerdo quién eres tú Eres alguien que antes vi Estoy muy confundido Solo sé que todavía Te amo Me voy junto con el viento Como si fuera un sueño Como si fuera un sueño Preservado Aquí estoy Nada antes visto Justo aquí En el museo Del amor Por acá Por acá Tienes que verlo Es amor El parado estaba acá Cuando se puso a escribir Hizo un juramento Estos fueron los dibujos Y su tarjeta De la biblioteca Velo todo En el salón De la tristeza No te pierdas No te pierdas La exhibición De la demencia La leyenda cuenta que Tenía este horrible hábito De un anhelo equivocado Pero siempre persistía Pero siempre persistía De hecho insistía Que nadie le podía ayudarlo Él la amaba Siempre lo hizo Y el amor se fugó Era un secreto Siempre lo fue Pero todo se perdió Pero todo se perdió El dolor preservado Ahora lo pueden ver Pero por favor No lo toques Es una inspiración Para poder pensar Que alguien pueda Amar tanto Declaro un nuevo día Festivo para todos Los amantes vivos Y que cada uno pueda Celebrar Al lo hubiera gustado Que así fuera Justo aquí En el museo Del amor Por acá Tienes que verlo Es amor Al lo hubiera No lo hubiera Que así fuera No lo hubiera Gracias por ver el video 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 Woo See Bye 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 El verdadero amor te busca también Pero cómo lo harás si tú no buscas No estás triste aunque lo estarás No te rindas hasta que llegue el verdadero amor No te rindas hasta que llegue el verdadero amor